Javi de Ditzel y yo Mario. Hola. Estamos listos para jugar Dear Fucking of War. ¡Cuánta testosterona! ¡Mario, qué hago! Cada uno se parece a... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ah, ¡Mira esa pena! ¡Mira esa benosa! ¡Y va a ser de esas cosas que se aleja y es un café, güey. La punta de una pluma... ¡andale! ¡¡Ajá! חρε Aquí hay una arma chida. ¿Quién la quiere? Está cayendo todo. Viejos, acabo de fumarme algo porque me transporté en donde están ustedes. Acaben con el Big Big. Oye, si está cañón que... ¡Ey, me está matando! Sal, ve a revivir a tu compañero. Yo no puedo revivir a mi compañero porque yo soy mi papel revivido. Porque yo soy mi propio compañero. ¡No puedo ayudarte! ¿Por qué? ¿Por qué me llaman? ¿Cómo? ¿Cómo me cierra, güey? Deja apretado esto. ¿La quieren, amigos? Sí, la he cerrado. Ah, no, son bombas. ¿Quién las quiere? Yo. Mami, ¿le das todo ese güey? Es preferencista. Me digo, es preferencista. Es preferencista. Apreta X junto a la chica. No, yo porque soy el mamá. No, 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 no. 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 Lo siento. Pues es que también metes tu frente antes de lanzarlo. Fíjate a los manos. No, 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 no. Me molieron la mano en la mano. Oh, Dios. A ver. A ver. A ver. Es super fuerte. Ya me morí. Ya me morí, amigos. Amigos. No puedo lograrlo. No sé cómo. Ah, ya me morí. Ok. Chicos. Cúbranse, por favor. Así que chiste. Todo el objeto de este juego es que aprendan a cubrirse, que no son Rambo, tienen que cubrirse a poco. Imaginen que están en una escuela. En el tren me lo pusieron como que yo era de los vergas. Y tienen que cubrirse y les matan a sus compañeros. Ah, pero el comentario de China está mal visto, ¿no? Si tienen escopeta, les recomiendo estar escopeta en esta parte. No corran como idiota. ¿Qué? 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 ¿Qué corra como idiota? ¿O qué? No, 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 no. Ah. 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 Amigos, regresen por mí. Te dije que tuvieran cuidado. Usted la escopeta. No, 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 no. No me so... ¡Güey! Oigan, como que el robot no está haciendo nada ¡Ay, qué haces hasta allá! ¡Hijo de p... Pues allá está feo, wey! ¡No hay dos, literalmente se muere uno! ¡No hay nada! ¡No hay nada desde aquí! La chamba de Mario está muy bien ¡Están reviviendo, wey! Quiero pensar que lo estoy haciendo bien Mario, no mames Tu escopeta no sirve para mi madre O sea, todo bien impresionas, wey! No es que no sirve para mi madre No eres más que el astre El astre es su cola Digo, ¿yo por qué voy a morir? Yo soy el afroamericano No puedo dar el lujo de criticarlo en texto No, pero para ese punto yo soy el latino Así que no importa mucho lo que yo hago Oye, mi escopeta está medio pendeja, eh No, 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 no Disculpa esa alarma No, wey, le estoy atinando y no, 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 no Mira, David, aquí hay algo muy pendejo No mames, no mames, no mames Nooo No, no, no Ya se murió usted Ya, me dejaron morir, wey Yo me rastreo en mi vida Dejen de ir contra el monstruo ¡Es lo divertido, wey! ¡Es lo divertido! ¡La pulga! Se ve locustísimo La onda este juego Yo era merga ¡Ahhh! ¡Qué chidea! ¡Nuestros robotsitos valieron! ¡Me mataron ustedes! ¡Pinche David, wey! ¡Pinche David, wey! Explotaste algo y exploté conmigo ¡Pinche David, wey! ¡Qué bien! ¡Pinche David, explotaste del campo de gasolina! ¡Que no tienes que explotar, wey! ¡Pinche David, no se prende así, así no se prende carnal! ¡Qué bien! ¡Ahhh! ¡Qué loco eres! ¡Pinche! ¡Múbrete David, por favor! ¡Sí! ¡Ahhh! Hola, te traigo lanzagranadas amigo ¡Dame vida también! ¡No quieres, no quieres lanzagranar! ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Está como sacado de pelo todo! ¡No, no! ¡Ayúdame! ¡Yo soy yo! ¡Fiel Edwin! ¡No hicieron nada! ¡Oye, pero no manden! ¿A quién le importa? ¡Es un robot! ¡Es mi amigo! ¡No, Dave! ¡Que los dos sean esclavos! ¡No tienen nada que ver! ¡Ok! ¡Javi! No es cierto, yo no soy racista, chicos Yo tenía... Digo, ¿Javi? Y aparte él es... ¡Él es de la República! ¡Él es de la República China! ¡La República Checa! No, así sí, no me vas a hacer eso ¿Qué no? Quiero que la gente sepa que eres un masco de ser humano El papá está enojado de la República Sí, porque el idiota no le hizo caso Que los negros tenemos que estar unidos, men Pues yo soy blanco ¡Ja, ja, 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 ja! Yo le voy a hacer lo que quiero Creo que eres un íntimo Yo soy bien cabrón De tres éxitos Y tú no tuviste ni uno Mira, hasta tienes cara de menso ¡Tu juego ni siquiera gustó! ¡Eres un asco! ¡No soy lo único que vale la pena! ¿Viste lo que me duele? No hay otra opción No me hiciste caso Pero te dije que no fueras por eso Y te huele el sobaco ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Si no le hagas caso a su sombra, men? Sé que te huele el sobaco Pero no me importa Yo te amo Dijiste que dejamos a David y su Digo, a David ¡A David! Me insultaste y ni siquiera entendí Cómo lo hiciste, James ¿Qué? ¿Qué? Eres un asco Es que soy mujer y tengo que hacer algo de peluco Tú sabes que yo me preocupo ¡Wow! ¡Hola, soy David! ¡Ja, ja, ja, ja! Simplemente vamos a entrar Vamos de ahí Voy a enterrar a Dave por aquí ¿Será? ¿Qué mierda que dijeras eso? No sé cómo me acosté contigo ¿Qué? No es tuyo Yo tampoco estaba pedo Yo... 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 Yo también no sé cómo lo hice La cuestión es... ¿Puede ir? ¡Puta madre! ¡Hola, soy Jack! ¡Oigan todos! ¡Conozcan a Jack! Mi nombre es Jack Y yo lo voy a hacer si me voy a contar con él ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Me hacen acostumbrarme mejor amigo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Neta Dave ya murió Sí, Dave está muerto ¡Oh no! Yo soy más chingón Tiene portavasos Tiene portachelas ¿Puedo verte desnudo? Tiene reloj La gente necesita su inspiración Te voy a inspirar Que cierres el hocico Perra Oye Fenix es muy grosero Ya no me está gustando Está muy grosero wey O sea La persona es peto wey Al lado Mr. Presidente Wow 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 Es Jenix Boys Sigamos cantando Aquí nos van a separar El equipo Tú y yo tenemos que salvar a David Así que Bajemos Y tú David sobrevive Para acá Por donde Espera espera Verga Ya va No Jamez no Me murió Está difícil de reír por ti No tengo tipo eh Sí Corre 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 Ya habíamos llegado No 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 fue tan culpa Pero exploté yo Si fue tu culpa Pero no tanto culpa No fue tan culpa No 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 El que vendí El que vendí dice Ay que lindo fue mi amigo Ah que lindo fue mi amigo Eres una máquina Yo también puedo ser tu amigo Ah no manche Dave está muerto Ah, ¿me revives? Espera, espera, espera ¿Dónde está Aguantar la sierra? ¡Oh! Dave, Dave está muerto ¿Dónde está? No, hay autista Nadie, nadie está autista aquí Agarren las balas, las van a necesitar Y el lance Y David está haciendo todo menos eso Mira, una carta de mi papá Hola, hijo, te odio Me decepcionaste Otra vez Tercera vez Apenas se agarraron las balas Apenas se agarraron las balas Les di mucho tiempo ¿Y te agarraste balas? Sí Se anima a agarrar su primer paquete de balas ¿Dónde se quedó por el círculo? ¡Karmine! No, es la sobrina de Karmine Es Lizzy Karmine ¿Te van en la L? ¿Eh? Yo van en la L? Hola, yo me llamo Espera Oye, me han dicho que eres nueva aquí No la ligues Estoy dispuesto a venir por ti Deja de ligar a las personas Oye, oye, espera Oye, liga, liga ¿Para que la hiciste, güey? Parece ser tú Ya no te quiere hacer ¿Por qué te lo diré? Oye, ¿te vas a ver al rato? Después de, digo, matar a este ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Me estoy cubriendo? No, si, me metí en medio de los enemigos ¡Amigos! Que te curas, cabrón No me dejan No me dejan Ya me mataron ¡Ya! Soy inmortal ¡Como chavelo! No, ¿qué haces? ¡Oh, pelea de cierras! ¡Oh, perdí! ¡Oh, perdí! ¡No! ¡No! Yo me veo que tienes que apetarme después de apetarme en la cierra Estaba pasando una tuvarazo en su vida Con su motocigarra Estamos bien mancos Si estuviera en esa guerra también haría lo mismo Me aventaría con mi motocigarra Así lo voy a presentar a Liz Gardman ¡Ay Dios! 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 ¡Ah! ¡Perra! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Jajajaja! Liz estaba ocupada haciendo su trabajo Igual es que con la de pelo rosa Esa chéi ¿Dónde está la de...? ¡Ah no mames! Esa también, sí ¡Cállate güey que no se entere Liz! ¿Qué hay otra? ¡Ay esa morra! La prima del karma Ayuda ¡Ay por el cindiente güey! ¡Por el cindiente! ¿Dónde están? Tengo una cosa gigante ¡Jajajaja! ¡Pero que no adentro! ¡Pero guárdala! ¿no? O sea... ¡Pero compártela! ¿Qué? Es como una engrafadora gigante ¡Ah! ¡Me cayó una bola! ¡Me cayó la engrafadora amigos! ¡Hay un francotirador! ¡Hay un francotirador! ¡Hay un francotirador! ¡Mátenlo! ¡Pero es ese padradito que te metí! ¡Sí! ¡No te muevas! ¡Fue un golpe de...! ¡Arigo ya me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No! 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 ¿A salvar a uno o al otro? O sea ve a Lizzie, la verdad me valí suave ¡Jajaja! Yo hubiera hecho lo mismo No te voy aafos guía No te vayamos a los espacios de estos ¡Es una CPU! ¡Es una NPC! ¿Qué? ¡No está jugando con el friki en internet! ¡Es un gordo friki! ¿Qué? ¡Es un gordo friki! No llegué, ya pise a Lizzie No, no... ¿Qué? ¿Por qué les gusta, eh? No saben con un poco... Está timulando A ver, fíjate Ay, güey, yo te voy siguiendo, ¿te metiste en el pinche edificio? Pues es que estoy buscando las cositas para mejorarme. Pero tú no puedes dejar, güey. Ya resiste a tu teado. ¿Qué? Yo puedo mejorarme, o sea, cada día estoy aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, hoy aprendí... Si ya sabes preparar un buen café. No mames, no, 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 no. Si ya sabes preparar un buen café, no. Hoy aprendí sobre la palabra traición. ¿Sabes qué es eso? O sea... No pases, no pases, ya no pases. Ya no pases, te dije que ya no pases, no. Te dije, no pases, ya no pases. Se acaba, no es mi culpa. Somos eSport. ¿Cuándo ves que los de GameStop decimos... Todo el tiempo, pero tú ni sabes inglés. Porque lo editan. No sabe inglés, Mario. Me han metido todo este tiempo que sí sabes. Solo es porque yo no sé inglés y entonces creo que tú hablas inglés, pero en realidad... Solo estás diciendo palabras al azar. Me dijiste que Focky era... Hola, amigo. Fuck you. Oye, no manches. ¿El baile de grabación con Lockwood? Sí. Esa es la escena de Carmen. ¡Ah, no! ¡En un buen momento! ¡En un buen momento! Ganando como siempre, ese no me lo dice. Ganando como folleto. ¿Qué pasa esa pendejada? Fui yo. Sí, creo que sí. Pero macho, nos están matando. Agarra el folleto. Nos están matando y nos avientan la cara de follete. No, fue como de agarra el folleto y avientas en los... Güey, ¿no viste cómo está impreso? Miren tus manos. No hay un flaño. Ya viste... Está en papel revolucionario. Perdón, güey. Fui yo. ¿El robot sabe leer? ¿Qué tal es un satán divertido porque se desconecta? ¿Eh? ¿Cómo dice? Ándale. Falla de Windows. ¡Tum! ¡Ya! Reiniciando sistema. ¡Oye, ese sería como... ¡Lizy! ¡Lizy! ¡Lizy Maguire! ¡Lizy! 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 No mames. No mames. ¿Sí se murió Lizy? Ah, güey, güey. Yo también... No me diga más cargada. Hay ciertas cosas, hay ciertas tradiciones que no se ven. Era tu chica. Cuatro meses después. ¿Y ese huesote? Es una... Es un gusano. Ay, no toques ahí, David. ¿Y ese huesote? Es un gusano que mataron... ¿Y esa sin hueso o qué? ¿Eres arqueólogo? No, porque este huesote. ¿Qué significa la C-G-O? Comisión de galletas... Oreo. Oreo. ¿Una bien? A mí me agradan... Estas galletas le dieron diabetes a más de miles de personas. Bueno, amigos, muchas veces fue acompañándonos en lo que fue el primer acto de Gears of the Walls. El primer... Muy revelador, la neta, muy revelador. Me voló la cabeza esta historia. No tanto como a Carmen, ¿eh? Sí. Muy amistoso. Y por favor, denle un like, porque... Porque, neta, con ese like nos ayudan a que ese perro descansa en paz. ¿Qué perro? Ese perro pulazo. De... De tipo. ¡Ah, no, perdón! ¿Qué perro te haces? ¡Ah, perdón! ¿Por qué me disparan? ¡No, no, yo soy tan negro! ¡Yo soy tan negro! ¡El idiota que está saltando, es tan negro! ¡No soy tan negro! ¡Ya no entiendes, eres mi amigo! ¡Ya no eres mi amigo! ¡No, no, no! ¡No te he dicho! ¡No, no, no! ¡Ya suécha mi grave! ¡Ah, no, perdón! ¡Ah, no, no, no! ¿Este eres tú? Es que ya no veo más malo. ¡Ya no entiendo quién es quién! ¿Este eres tú? Este no, soy yo. Ese no soy yo, mátalo. Sí, deja. ¿De qué perro? ¿Qué estás pasando? Mira, ahorita soy el monstruote este. El monstruo. El monstruo. El monstruota este. Mira, voy a matar a mi equipo. ¿Ves? Entonces, me lo voy a atacar. ¿Este eres tú? El grandote, sí. ¡Tragos! ¿Qué carajos te sucede? Nos tenemos que ir. Yo no voy. Disculpa. ¿Qué hubieses? ¿Qué hubieses? Muchas veces tengo estos sueños. Pesadillas. Pero creo que eran mensajes. Bien, capitán. Al diablo, tu orden. ¡Esto no se trata de ti, se trata de mí! Debo arreglar esto. Recuerda que una vez nos besamos, Kate. ¿Sí? No. No es cara. Cuídala. Oye. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Seno Menores. Se quedó increíble. Nos vemos en el siguiente, donde tal vez sepamos un poco más de Kate. Órale. Y de Jenny. Bien, ¿eh? Y de Marcos. Quedó, quedó, quedó chulo, quedó chulo. Pobre, pobre, pobre tío. Pobre tío, pobre tío. Me quedé muy bien. Nos vemos en el siguiente. Bye. 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 Bye.